La musculatura peronea está compuesta por dos músculos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. Está ubicada en el compartimento lateral de las piernas. Ambos músculos peroneos se originan en la cara lateral del peroné y sus tendones se extienden, pasando por detrás del maleolo del mismo hueso hasta insertarse en la base del quinto metatarsiano uno y hasta la base del primer metatarsiano y primera cuña el otro, habiendo cruzado todo el pie por la planta. Su función es la del control activo de la estabilidad lateral del tobillo y la estabilización del antepie con el medio pie durante la marcha, sobre todo en la fase de despegue. Si te hemos prescrito ejercicios concéntricos para el fortalecimiento de tu musculatura peronea, sigue viendo este vídeo con atención, que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y si deseas cerca de una mesa o una silla con la que poder sujetarte por si pierdes el equilibrio. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación nos ponemos de puntillas apoyando solamente el dedo gordo sobre el suelo, es decir, orientando toda la planta del pie hacia afuera y desviando el tobillo también hacia afuera. Cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás como la zona lateral de la pierna se te endurece. Luego bajamos de manera normal a la posición inicial. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular, con el fin de que aumente su volumen y fuerza. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo la musculatura máximamente contraída. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces descansando un minuto cada 5 ejercicios, es decir, 5 repeticiones, un minuto de descanso, otras 5 repeticiones y otro minuto de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener los mejores resultados, hacerlo a poder ser dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de máxima contracción e incluso aumentando el peso al levantar. Pasaremos de 5 a 10 segundos, luego a 15 y finalmente a 30 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 30 segundos de máxima contracción, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta 2,5 kilos. Cada 3 días aumentaremos el peso en intervalos de 2,5 kilos. Ahora haremos los ejercicios con peso y manteniendo la máxima contracción durante 30 segundos. Y hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura peronea. Recuerda, si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.